Hola Hola Dime cómo estás Hola Dime cómo estás La, 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 la Debo venir Maribel en Baola Dime cómo estás Cuánto hace que no te veo Ya tú lo ves, tú lo ves Yo soy el mismo Nada cambió, nada cambió Todo es igual Y ya no te nombro siquiera Y ahora ya puedo decirte hola Dime cómo estás Cuánto hace que no te veo Ya tú lo ves Tú no eres la misma Todo cambió, todo cambió No eres igual, no No eres ni tu sombra siquiera Y ahora da pena decir Hola, dime cómo estás La, 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 la Hola, dime cómo estás No eres ni tu sombra siquiera Por eso da pena decirte Hola, dime cómo estás Dime cómo estás, bolsita linda Dime cómo estás, mamacita Hola, dime cómo estás Ay, 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 ay Gracias por ver el video.